Salgo con todos mis diablos a dar yo un paso Y si no te matamos cabrón te rajamos el vaso Ronca lo que ronca mamón tu eres un atraso Tanto que erroncaste calle y barbuleaste en tu caso Salgo con todos mis diablos a dar yo un paso Y si no te matamos cabrón te rajamos el vaso Ronca lo que ronca mamón tu eres un atraso Tanto que erroncaste calle y barbuleaste en tu caso Me gusta la sangre a mi me gusta el color rojo Cuando te la pegue yo te voy a volar los ojos Ando con la J-47 que no falla Me quito la esquima pa' que tu me veas la cara Tremendo hijueputa con trama sin trama yo no tambaleo Virivan man grita la Selena cuando yo te veo Tu corazón se acelera si por tu lo que paseo Ya estoy viendo muertos y en mi lista eres uno de ellos No los veo, no los veo Si el fader le bajo el dedo Cabrón yo no titubeo Pote trama y queda feo No los veo, no los veo Si el fader le bajo el dedo Cabrón yo no titubeo Pote trama y queda feo Salgo con todos mis diablos a dar yo un paso Y si no te matamos cabrón te rajamos el vaso Ronca lo que ronca mamón tu eres un atraso Tanto que roncaste calle y barbuleaste en tu caso La panza prende el mini que hoy se mueren dos skinny Un John paso en la carota y te descosemos el vini Son 12 gatilleros todos montados dentro del infinis La Uru Lamborghini pa'l aire todos los bikinis Tu combo me mama el bicho si le saco la gritona Ando con los del bombeo dando vueltas en la Sedona La sasa de Trippin' Goody cojo una nota cabrona Salen comprando pasajes y les prendo la gentona No los veo, no los veo Si el fader le bajo el dedo Si el fader le bajo el dedo Dime panza Dime los indigos Pote trama y queda feo No los veo, no los veo Dime tú y quién Indica track Cabrón yo no titubeo Pote trama y queda feo Dime Kendo, dime panza, dime fader Hay que decir mucho Indica track We got this city on black